En primera plana, Braulio Moro. Jair Bolsonaro ha vuelto a atacar al sistema electoral, haciendo temer que podría no aceptar la derrota en esas elecciones. ¿Cuál es la situación en Brasil a pocos meses de las elecciones presidenciales? ¿Qué tanto cambió la sociedad brasileña durante el gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Cómo están las fuerzas de oposición y en particular la del principal candidato expresidente Lula da Silva? Para hablar de ello, tenemos como invitados en nuestro estudio a Tomás Sigman, doctor en teoría política de Cianzpo, especialista en Brasil. Buenos días, Tomás. Buenos días, Braulio. Un gusto tenerle con nosotros. Está también con nosotros Practique Bell, periodista del diario francés Le Figaro, responsable de la rúbrica Latinoamérica. Bienvenido, Patrick. Gracias. Un gusto. Tenemos igualmente a Elcio Ramalo, jefe del servicio de Brasil de Radio Francia Internacional. Mucho gusto tenerte con nosotros. Hola, Braulio. Gracias por la invitación. Y desde Río nos acompaña nuestro corresponsal Marcos Moreno. Bienvenido, Marcos. Hola, buenos días desde Río de Janeiro. Hace calor, aunque ya es otoño aquí. Bienvenido. Elecciones en Brasil, transición o ruptura institucional. Estamos en primera plana. La campaña por la elección presidencial, cuyos protagonistas principales serán sin duda el propio Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva, iniciará solo en el mes de agosto. Pero hay que decir que ya ahora el país está en ebullición política. Vamos a ver lo que dicen algunas portadas de la prensa brasileña. El diario Fola de Sao Paulo titula Partidos ven riesgo de golpe, Bolsonaro y las autoridades callan. La revista Istoé exhibe en portada al presidente de ultraderecha acompañado del título En el límite de la ruptura institucional. Otra revista, Bella, se dedica a lo que son los presidenciables, formulan estrategias para llegar al electorado joven. Tomás, la sociedad brasileña ha sufrido una serie de cambios en los pasados cuatro años, notablemente en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ecológico. Si hubiera que retener una sola de las reformas que se han realizado en estos cuatro años, que puedan ser determinantes en las elecciones futuras, ¿cuál retenería usted? Sin duda hubo muchísimas reformas y cambios en la política brasileña, pero creo que más importante que hablar de las reformas institucionales que hubo, como privatizaciones o no, es de pensar a los cambios que representa el presidente Bolsonaro para las instituciones de la democracia liberal, en verdad. Porque no podemos normalizar lo que es el gobierno de Bolsonaro, lo que ha hecho este presidente, porque lo que vimos en Brasil en los últimos cuatro años son ataques, constantes amenazas a la democracia liberal. Y creo que si tenemos que elegir entre todas esas amenazas, porque hay ataques al tribunal constitucional, a muchos órganos de control, pero el más importante, creo yo, es la presencia, la vuelta, el regreso de los militares a la vida pública en Brasil. Vamos a hablar de eso, efectivamente. Porque Bolsonaro hoy día hace amenazas de golpe, porque no está tan bien en las encuestas, para movilizar su militancia, sin duda. Pero me gustaría decir una cosa, que hay un filósofo español muy conocido que decía que el poder es mucho menos una cuestión de puños que de posaderas. Lo que pasa es que Bolsonaro puede intentar hacer un golpe, pero creo que es muy difícil para él que suceda bien este golpe. Ya, entonces es más el papel del personaje, los ataques a las instituciones, que las reformas en sí mismas. Elcio, en este caso, ¿qué piensas tú? Efectivamente, ¿hay que pensar más en el personaje o hay reformas que han marcado sustancialmente en estos pasados cuatro años a la sociedad brasileña? En realidad, la única reforma que ha logrado hacer es la reforma de las pensiones, que lo hizo en su primer año de mandato. Pero las otras reformas que prometió todavía no logró hacerlas por completo. Por ejemplo, la reforma tributaria para simplificar los impuestos en Brasil, la reforma administrativa también, por ahí para dar más dinamismo a la máquina pública, todavía no ha logrado. Entonces, lo que prometió, desde el punto de vista económico, todavía la gente espera, los empresarios, ¿no? El mundo económico espera todo más de esto. Pero lo que marcó todavía estos cuatro años ahí de Bolsonaro fue estos ataques que se refirió a Tomás también, ¿no? Que es un personaje que no le gusta, me parece, ¿no? Que no le gusta esta vida democrática y con ataques repetidos contra el Congreso Nacional también, contra las instituciones y también una gestión catastrófica de la pandemia también, ¿no? Esto lo va a marcar muchísimo su gobierno hasta las elecciones, creo, de octubre. Vamos a llegar a estas elecciones en una situación de debilitamiento de la economía brasileña, no solo por causa de la COVID, sino también por la mala gestión que ha tenido lugar. El gobierno afirma haber recuperado lo que se perdió como Producto Interno Bruto el año pasado, logró superar oficialmente más del 4% del crecimiento. No obstante, la inflación está al alza, los precios están subiendo, tan solo en el mes de abril ya se ha llegado al 10%, Patrick, ¿qué tanto va a jugar esta situación que parece fuera de control para el gobierno, sabiendo que estamos a pocos meses de las elecciones y que es poco probable que se pueda solucionar en tan pocos meses esta situación de inflación galopante? La situación de la economía brasileña es muy mala actualmente y si el gobierno dice que puede recuperar algo, no va a recuperar antes de seis meses. Y con la inflación del 10% es una situación muy grave porque no hay crecimiento y los años pasados estaban muy malos. Y además hay que ver que Brasil es una economía abierta y tiene mucha influencia del panorama económico mundial. Hay también una importancia de China que hizo muchas inversiones en Brasil y que está actualmente en una situación económica problemática. Además hay la situación de Ucrania que hizo que la economía mundial tiene una situación complicada. Así parece que todas las promesas del gobierno actual de Brasil al decir que la economía va bien y va a mejorarse, me parece que no es verdad y que realmente la economía brasileña está en una situación muy mala. Elcio, vuelvo a ti porque comentabas hace un instante el tema de lo que fueron los resultados de la pandemia. Toda América Latina ha sido el continente más afectado por el número de muertes. En el caso de Brasil, esta gestión oficialmente provocó medio millón de muertos. Hay algunos que hablan de 600 mil, más de 600 mil muertos. ¿Esto le va a pasar cuenta al presidente Bolsonaro? Seguro. Esto es un tema que, claro, que va a estar en las campañas porque Bolsonaro en todo este tema de la pandemia la negó. Es un negacionista de la pandemia. Pensó que quería abrir la economía, que la economía continuara funcionando durante la pandemia y mientras tanto la gente se moría por falta de vacuna, que no hizo tampoco caso para tener las vacunas lo más pronto posible. Esto se quedó a cargo de los gobernadores locales de buscar vacunas en otras partes del mundo, hacer contacto con otros países. Y el Brasil tuvo como más de 620 mil muertos por la pandemia. Entonces, una gestión catastrófica de la pandemia, eso lo va a pasar sin duda ninguna. Serán dos temas que van a hablar sus adversarios políticos porque se dieron cuenta que es un presidente que no protege su población en un momento de crisis sanitaria como lo pasó con la pandemia. Entonces, su gestión, seguro que van a insistir muchísimo, que fue una gestión de verdad muy catastrófica durante todo el periodo de la pandemia. Incluso empieza a volver algunos casos también con extravariantes, pero todavía se quedó muy claro que el presidente no estuvo al tanto altura de esta pandemia, de una crisis muy grave. Muy bien. De salud. ¿Cuál es la popularidad, no obstante, del presidente Jair Bolsonaro? ¿Qué sectores están apoyándole? ¿Qué peso tendrán esos sectores en las elecciones de octubre? Tomás, yo quisiera comenzar con usted. Concretamente, los evangélicos han jugado un papel fundamental, creciente en las últimas elecciones, desde principios del siglo. ¿Cómo van a apoyar? ¿Qué peso pueden tener para hacer eventualmente ganar a Jair Bolsonaro? Es verdad que Bolsonaro es muy fuerte entre los evangélicos, pero mismo entre ellos hoy día está perdiendo un poco de su popularidad, de su apoyo. Entonces, lo que miramos en los últimos sondeos, en las últimas encuestas, es que Bolsonaro ya pierde entre casi todos los grupos religiosos. Pero es verdad, el voto en Bolsonaro es más grande entre los más ricos y los evangélicos fueron muy importantes para que él tenga los votos de algunos sectores más pobres. Pero al mismo tiempo, su situación en los sondeos, en las encuestas, es compleja, es difícil, es delicada, es difícil para él ganar. Ganar es casi imposible hoy día. Lo que puede intentar hacer es como Trump en los Estados Unidos, de decir que hubo fraude en las elecciones, que Lula no ganó, etcétera, pero está en una situación delicada. Ya. Vamos a Brasil, donde está nuestro corresponsal Marcos Moreno. Marcos Jair Bolsonaro ha dado un espacio a los militares como nunca antes. Muchos de sus ministros son o han sido generales. ¿Cómo puede jugar eso en el resultado de las elecciones? Lo que está en cuestión ahora mismo no es el resultado de las elecciones, sino la aceptación del resultado de las elecciones en caso de que Jair Bolsonaro pierda estas elecciones. Y ahí es donde entra de una forma muy crítica el ejército, porque Jair Bolsonaro ha dicho claramente que no aceptará una derrota en estas elecciones. Y si esto sucede, ¿dónde se colocará el ejército? Que es, sobre todo entre la base del ejército, es más proclive, es más favorable a Jair Bolsonaro. Claro. Entonces, la fuerza del voto de los militares es grande, pero lo que importa es lo que sucederá después de los resultados. Gracias, Marcos. Volveremos contigo en unos instantes más. Elcio, de manera breve, hay un sector de la clase media que votó claramente por Jair Bolsonaro, gente de los sectores populares que también votaron con él, que jugaron un papel fundamental en la destitución de Dilma Rousseff. ¿Esta gente volverá a votar Bolsonaro o podrían cambiar de posición ahora? Hay muchos que están delusionados con Bolsonaro, porque muchos, recordamos que en 2018 votaron contra el PT, contra el PTismo, ¿no? Entonces, para mucha de esta franja de la población, Bolsonaro fue también, es un malo presidente también, ¿no? No logra hacer los cambios que por ahí solía hacer o debería hacer. Entonces, yo creo que para mucha gente Bolsonaro no logró cumplir sus promesas y la gente que está delusionada con Bolsonaro no va a volver a votar para él. Incluso los que antes estaban contra el PT, contra el PTismo, porque fue una situación muy excepcional. Acordamos que en 2018 estaba como el tema de la Lava Jato, ¿no? El PT, un partido que estaba muy colgado a la corrupción, pero después que también se cancelaron las sentencias contra Lula, ¿no? Entonces, yo creo que para esta gente no van a, muchos de ellos no van a volver a votar para Bolsonaro. Eso explica un poco por qué no crecen las encuestas. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. En unos pobres minutos volvemos aquí en Primera Plana. Estamos hablando sobre Brasil. Enlace, del cono sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano. Presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso aquí en Primera Plana. Estamos hablando de las elecciones de este año en Brasil. Nos acompañan Tomás Sigman, doctor en teoría, perdón, política de Sciences Po de París. Está también con nosotros Patrick Bell, del diario Le Figaro. Y está Elcio Ramalo, que es el jefe del servicio brasileño. Y allá, en Río de Janeiro, está nuestro compañero Marcos Moreno. Marcos, quiero comenzar contigo esta segunda parte. Jair Bolsonaro ha venido cuestionando la imparcialidad de las instituciones brasileñas. Concretamente, por ejemplo, la del Tribunal Supremo Electoral. Ha cuestionado también a los jueces, al Tribunal Supremo. ¿Cómo percibe la población este tipo de ataques? Lo que pasa es que Jair Bolsonaro, durante estos años de legislatura, se ha encargado de deslegitimar el poder judicial. Y este ha respondido de una forma, digamos que partidaria, ejerciendo de una oposición política ausente en el momento. A esto se une que hay verdaderamente problemas en el poder judicial de Brasil, tanto por la cantidad de leyes que no han sido reformadas en mucho tiempo, como por los procesos. Es decir, aunque la población no cree que vaya a haber un fraude en las elecciones, a no ser los seguidores de Bolsonaro, que aceptan cualquier precepto que él diga, sí que tampoco hay una confianza ciega en la justicia en Brasil. Gracias, Marcos. Elcio, precisamente con lo que comenta nuestro corresponsal allá en Río de Janeiro, al inicio de este programa hablábamos de lo que dice la revista Bella, que habla de un límite en la ruptura institucional. ¿Es factible o es correcto esta alerta que está lanzando la revista de que el país podría estar en el límite de la ruptura institucional? Es que Bolsonaro está intentando todavía deslegitimar justamente todo el proceso. Empezó hace mucho tiempo, desde el principio de la pre-campaña electoral, a decir quién no va a reconocer el resultado de las elecciones. Entonces, es como que prepara a la población para algo que puede significar una ruptura institucional. Pero yo creo que en este momento la respuesta que le dan el Supremo Tribunal Electoral y también la sociedad brasileña significa que las instituciones en Brasil siguen muy fuertes todavía. Esto que intenta Bolsonaro yo creo que no va a lograr meter miedo en la población y quizás intentar un golpe o algo así. Yo creo que habla esto e intenta también alinearse con los militares, a ver cómo reaccionan los militares también para ver lo que puede hacer, hasta qué punto, hasta qué medidas puede tomar. Pero creo que las instituciones hoy democráticas en Brasil son fuertes suficientes para que este tipo de amenazas no lleguen al cabo. Ya, vamos a hablar de quien aparece como el favorito para ganar la elección presidencial el próximo mes de octubre. Estamos hablando del expresidente Lula da Silva. Recordemos brevemente que tras su segundo mandato fue acusado de recibir sobornos. Fue detenido en abril del 2018, condenado a 17 años de prisión. Estuvo en la cárcel 19 meses, finalmente fue, dijéramos, absuelto por la justicia. Ha recién salido una encuesta que le dan ganador desde la primera vuelta electoral. Patrick, es cierto que Lula es muy querido en un sector de la población, pero también polariza mucho a la sociedad brasileña. Él polariza, pero es un hombre de compromiso. No, no es un chávez. Y lo que se ve, por ejemplo, él elijo como vicepresidente un hombre de derecha. No es un... Él fue un personaje que divisó a los brasileños, pero ahora parece como un hombre que va a calmar. Y a ver con Bolsonaro, que criba mucho, que es un personaje que se puede amar o odiar. Y al contrario, ahora Lula parece como una persona más calma y que puede desarrollar un compromiso en la población palestiniana. Tomás, es en esta frecuencia, en esta lógica, que se tendría que entender la alianza que acaba de pasar con el que fue el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, que recordemos fue un feroz opositor a Lula, un hombre que se puede considerar de derecha, pero con el que ahora ha pasado un acuerdo para que sea ni más ni menos que el vicepresidente en caso de que Lula gane las elecciones. Sí, es verdad. Lula intenta hacer un arco de alianza largo. En verdad, toda la izquierda, casi toda la izquierda, ya está con él y ahora sinaliza también con esta alianza con Geraldo Alckmin, que es verdad fue su adversario en las elecciones de 2006, pero podemos decir que el tipo de antagonismo que existía entre Lula y Alckmin no es el mismo tipo de antagonismo que existe entre Lula y Bolsonaro, porque entre Lula y Alckmin teníamos dos alternativas dentro del campo democrático. Ahora con Bolsonaro tenemos, al contrario, el campo democrático que va a reunir a toda esta gente de la centro izquierda a la centro derecha, en contra de alguien que es una amenaza para la democracia liberal. Esto en un parlamento que tiene decenas y decenas de partidos, ¿esta alianza con Alckmin le podría eventualmente garantizar una mayoría del parlamento? Es lo que está buscando Lula, hacer un arco de alianza lo más amplio posible, justamente para quizás ganar y convencer a los electores para ganar justo en la primera vuelta, como le dan las encuestas hasta hoy. El tema de Brasil es que hay que decir que es muy complicado tener un partido, dos, quizás que tenga la mayoría en el Congreso. Entonces tiene que hacer muchas alianzas y donde ahí se puede hacer todo tipo de alianzas. Pero lo que está buscando Lula, incluso a elegir Alckmin, un tipo de centro derecha, aunque mucha gente de la izquierda lo contestó muchísimo, no le gustó para nada tener este hombre, Gerardo Alckmin, como vicepresidente de Lula. Acusado de corrupción en su momento. Sí, y después también se dieron cuenta que esto hace parte de una estrategia para tener el apoyo lo más amplio posible, incluso de la centro derecha, donde Lula tiene por ahí menos apoyo, pero con personas así, como aliados así, también se puede conquistar la clase, por ejemplo, de los empresarios, que por ahí tienen un poco más de reserva con Lula. Entonces, lo que piensa es tener lo más apoyo posible para tener justamente un Congreso que le apoyará en el futuro, en caso que sea presidente, que vuelva al Palacio del Planalto. Patrick, estamos a cinco meses de las elecciones presidenciales. ¿Qué tan viable, qué tan creíble es esta encuesta a la que hacemos referencia, que acaba de publicarse, donde se le da a Lula una posible victoria desde la primera vuelta electoral, con más de 10 puntos de ventaja con respecto a Jair Bolsonaro? Sí, ahora la diferencia en las encuestas entre Lula y Bolsonaro es muy grande, en 48 y Bolsonaro 27. Sí, parece difícil que se puede cambiar la situación y la victoria de Lula parece segura, porque esta encuesta es 48. Si contamos también los votos, si no contamos los votos nulos y la abstención, Lula puede ganar fácilmente a 53%. Que sería un caso excepcional, porque comentábamos antes de iniciar esta emisión que desde que se creó la reelección en los años 90, con Cardoso, con Fernando Enrique Cardoso, el presidente, siempre un presidente cuando se representa, ha ganado las elecciones, Tomás. Es verdad, eso se pasó tres veces con Cardoso, con Lula y con Dilma, entonces sería una primera vez que un presidente se presenta para la reelección y no gana, y más que esto. Lo que pasa ahora en Brasil también es que muchos candidatos ya en la primera vuelta decidieron renunciar. Entonces tenemos ahora una primera vuelta que se convierte casi en una segunda vuelta ya, porque tenemos como dos candidatos y medio, tres candidatos. Ciro Gómez es el otro. Es el otro que tiene ahora 7% y que no está tan bien, entonces finalmente tenemos como Lula y Bolsonaro ya en la primera vuelta polarizando en el sentido de concentrando los votos de una parte muy grande del electorado. Lo que pasa, por tanto, es que Bolsonaro puede ser el primer presidente de Brasil que no gana su reelección y más que eso, puede ser, es difícil, todavía tenemos, como aún tenemos seis meses por las elecciones, pero puede también perder en la primera vuelta. Este escenario es muy posible porque es que los rechazos al nombre de Bolsonaro es muy grande, ¿no? Es del 58% de personas que dicen no voto en Bolsonaro de ninguna forma. Y para Lula el rechazo es más pequeño, 33%, según esta encuesta. Entonces decir que la posibilidad de Lula, que Lula gane en la primera vuelta, esto es posible. Pero es interesante también ver que la tercera vía que intentan los otros partidos políticos en Brasil, esto no despega, ¿no? Ciro Gómez, por ejemplo, aparece que es un político muy conocido, es gobernador de un estado del nordeste, ex ministro de Lula, intenta buscar ahí ser el candidato del de la tercera vía, pero no logra. Y tampoco logra los otros partidos, incluso de centro derecha, que hay varios, ¿no? Hay varios, son decenas de partidos, pero no hay un hombre hoy en día que puede concurrir y competir contra Bolsonaro y Lula. Entonces, por ahí tendremos los dos candidatos. Por eso es mucho, mucha gente ya empieza a decir para y hacer propaganda para el voto útil, útil. Es decir, ya dar la victoria a Lula en la primera vuelta. Nos quedan poco menos de tres minutos. Hay un tema que, perdón, llama mi atención, y es lo que ha pasado en Río de Janeiro recientemente, esta nueva matanza de 25 personas en esa ciudad. Es la enésima matanza que se produce por parte de la policía. Esto parece que es normalizado. Los datos que yo leía son impresionantes, los números de ejecuciones que ha hecho la policía con torturas y demás, y simplemente en Brasil parece que fuera una cosa localizada exclusivamente a Río de Janeiro, cuando no es el caso tomado. Es verdad, en verdad está tan normalizado que, no sé, hace muchísimos años que Brasil es uno de los países más peligrosos y violentos del mundo. Bolsonaro, una parte de su victoria electoral en 2018 se explica también por la violencia, porque él era el tipo que, como se dice, que iba a combatir el crimen. Al mismo tiempo lo que pasó, es lo que miramos ahora, es que con Bolsonaro en el poder se banalizó, hay nada más, todo esto, toda la violencia de la policía sobre todo. Entonces tenemos casos de ejecuciones, casos de torturas, cosas horribles, porque es un tipo que dice que se debe torturar, que la solución para combatir a los criminales es la violencia policial, la brutalidad policial, las execuciones y todo esto. Entonces es grave, es por eso, mismo si esto existía antes de Bolsonaro, es una temática muy importante que tenemos que cambiar. En el minuto que nos queda, Patrick, una cosa que vemos también en estas elecciones es que esta vez no hay una sola mujer candidata. ¿Cómo se explica esto? Sí, no tengo... Respuesta. Elcio, probablemente... Por ahí, hay una posibilidad que Simón Tebet, una senadora, que por ahí está intentando justamente a ver si viabilizan su nombre, es de Partido Movimiento Democrático Brasileño, y intentan agregar apoyo para su candidatura, pero tiene 2% de las encuestas, entonces todavía no vamos a tener ni siquiera como vicepresidente, esto es lamentable, se puede decir esto. Pues se nos quedan muchos temas en el tintero, la situación en la Amazonía, otros temas más, el tema de las mujeres como tal, los derechos reproductivos, en fin, estamos ya llegando al final de esta en primera plana, agradezco a Tomás Sigman, de Barros, especialista en Brasil, su presencia, a Patrick Bell, periodista del diario francés Le Figaro, a Elcio Ramalo, jefe del servicio de Brasil, y allá en Río de Janeiro, a nuestro compañero Marcos Moreno, a ustedes les damos una nueva cita aquí, la próxima semana en otra en primera plana.